Bienvenidos a un video más de la barbería, estamos de vuelta señores, ya que tuvimos un fin de semana bastante ocupado y no nos dio tiempo a editar ni un video, pero ya estamos de vuelta El contenido del día de hoy es un paso a paso de un englobao chileno o degradado comprimido, bien que con la 2 marcamos lo que es la base y ahora estamos acá marcando la línea guía con la trimmer y limpiando Naturalmente estos degradados se hacen de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, esta vez lo haremos de arriba hacia abajo pero no en secuencia Ustedes ven que estamos acá con la 0 palanca abierta marcando el primer centímetro, este corte es de 2 centímetros Siempre borramos de una vez a línea pero esta vez vamos a marcar entonces de inmediato la segunda línea guía que es con la 1 palanca cerrada, peine 1 palanca cerrada Acá quiero pedirle disculpas porque la del peine 1 palanca cerrada se borra con el otro peine 1 y esa parte del video no la grabé señores Ven acá ya está borrado, le pido disculpas, pero acá vamos entonces a lo que es seguir la degradación Ustedes ven que colocamos entonces el peine 0.5 palanca cerrada y vamos cuchareando para que se vaya notando lo que es la degradación Le decía que perdí la parte del video, no la pude grabar, ya me ha pasado dos veces, voy a tener que ponerle un poco de carácter a eso, le pido disculpas Pero no se preocupen señores, esa se borraba con el peine grande con el 1 palanca abierta y cuchareando para poder unir la parte de arriba Pero estamos acá ya como le decía, tenemos el peine 0.5 y vamos graduando la palanca y cuchareando Como lo ven ahí entonces ponemos lo que es la 0 palanca cerrada y vamos cuchareando también Para que se vaya uniendo lo que es el degradado y borrando la línea inmediatamente Ustedes vieron que se hizo de otra forma, siempre lo hacemos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo Pero esta vez se hizo entremezclado, porque en la barbería no hay regla Luego que usted sabe manejar la máquina, usted puede hacer un degradado como a usted le dé la gana Por eso siempre le traemos todos los métodos para que usted utilice el que usted quiera Porque siempre va a haber uno que para usted es más fácil que para otra persona Si me entiende, para mí en mi caso el más fácil siempre es de abajo hacia arriba Y el más efectivo en cuanto al resultado es de arriba hacia abajo Pero para otro balbero puede que sea diferente Cuando yo quiero que un corte me quede súper sombreado O sea súper pulido, yo lo hago de arriba hacia abajo Si quiero que me quede súper sombreado, lo hago de abajo hacia arriba Pero no todos los balberos usan el mismo método Porque lo que me funciona a mí no te puede funcionar a ti o puede que sí Pero uno viendo, uno va aprendiendo y consigue sus propias técnicas Así que ya saben, ven que estamos acá lo que es degradando full full Acá vamos a corregir los detalles Porque ven que hay unos pocos detalles Luego que la línea está borrada siempre salen detalles Y eso ya está al ojo del balbero Acá los detalles los estamos corrigiendo Con la palanca abierta y la palanca cerrada Graduando esa palanca Pero con el peine 0.5 Préstenle mucha atención Siempre van a quedar detalles Pero eso depende ya de nosotros Y mientras más ya usted vaya familiarizándose con su máquina Y con el cliente Usted sabe, menos detalles siempre van a quedar Pero cuando queden, lo corregimos Porque es muy bueno cuando a un cliente se va de la barbería Y algún amigo le pregunta Oye, ¿quién te recortó? Ah, tal Y te lleva, ese cliente te lleva a otro Y así tu negocio va creciendo Así que no pensemos tanto en lo que es terminar rápido En lo que es ganar ese dinero No, no, no Vamos a dejar el cliente clean Luego que los detalles están corregidos Vemos que en esta parte de atrás quedaron unos pocos Porque nos concentramos en la de adelante Y corregimos también acá atrás Para que ese pulido quede excelente Si ustedes se fijan El degradado ya está en lo que es la parte de abajo La parte gris La parte sombreada La blanca ya está nítida Ahora Tenemos que unir Con la tijera Acá se usa el método Tijera sobre peine O máquina sobre peine Para unir lo que es la parte superior Con la degradación del degradado comprimido Luego que está listo Marcamos acá los contornos Ya ustedes ven como se ve el degradado Marcamos los contornos Limpiamos aquí lo que es la parte de abajo Para que ustedes vean la chulería de este degradado Es un degradado un poco complicado Pero es hermoso cuando ya está listo Limpiamos acá la parte de abajo Y pasamos la shaven como siempre Para lo que es dejar ese cuero cabelludo Limpiecito con la debelladora Y aquí le presento señores El englobado chileno O degradado comprimido Ustedes me dejan por favor en los comentarios Que tal les parece el corte Y también le pido por favor Que se suscriban a mi canal de YouTube Que les estaremos dejando los mismos videos Por ahora Y luego también lo haremos más extenso De forma vertical Hasta la próxima